y vamos a, o estamos en contacto con Facundo Valentín, que es subsecretario justamente de la Juventud de Capital. Nos va a contar que van a tener un espacio justamente los aprendedores jóvenes en la feria que están organizando justamente la Municipalidad de Capital. Fernando Valentín, Omar Andrada y Jorge Pérez te saludan para Canal 35, buenos días. Omar, Jorge, buenos días a ustedes y a todos los audientes de Canal 35, ¿cómo estamos? Bien, bien, gracias por el contacto y por atendernos, justamente queremos que nos cuente un poquito en qué consiste esta convocatoria a emprendedores jóvenes justamente para que puedan participar de la feria. Bueno, desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de nuestra subdirección, la subdirección de Juventud, hemos facilitado y desapoyado los diferentes espacios para que nuestros jóvenes emprendedores puedan desapoyarse y desapoyar sus productos en una feria o en una serie de ferias que vamos a plantear a partir del fin de semana del 9 de octubre. Así que estamos muy contentos por eso. La idea es que los emprendedores jóvenes de la capital puedan ofrecer sus productos, puedan concretar ventas, pero a la vez también, Jorge, que nos puedan... La idea del municipio es acompañarlos a los emprendedores con las diferentes posiciones de sector al que pertenecen. Es decir, acompañando los distintos rubros, acompañar por ahí esas alianzas estratégicas que pueden generarse entre la vinculación de los distintos jóvenes emprendedores. Es decir, nosotros, en otras vocaciones que hemos planteado, se conocen dos emprendedores que tienen dos proyectos distintos. Nos pasó con dos chicas, una que vendía cremas corporales y demás, y otra chica que vendía shampoo y productos para capilares, y las dos se conocieron, y bueno, generaron una marca, pidieron, hicimos un enlace con provincia, pudieron pedir un subsidio a la provincia, y así crearon una mini pyme que hoy funciona, trabaja muy bien y genera empleo, y crearon un nicho de negocio que la verdad que fue creciendo y se pudo potenciar a través de esta vinculación. Claro, está bueno que los jóvenes tengan muchísimas ganas, muchísimas ideas para hacer, y también mucho mejor que tengan el apoyo tanto de la Municipalidad de Capital como del Gobierno Provincial. Totalmente, creo que ese es el enlace fundamental en el que tenemos que trabajar nosotros como Estado, articulando el privado con lo público para así generar herramientas y potenciar los distintos proyectos. Facundo, ¿hay un cupo para inscribirse o van a recibir todos los que quieran participar de esa feria para inscribirse? ¿Qué tienen que hacer? Vamos a recibir absolutamente a todos. Está bueno. La idea es, ya tenemos más de 96 emprendedores, te cuento, es un número muy grande, pero está la voluntad del Intendente Emilio Baitrovsky de recibir a todos aquellos que quieran vincularse y darle todas las herramientas, los espacios, generar en los distintos lugares físicos donde los generemos, un espacio de gaseo con carpa, con tablero. ¿Dónde va a estar ubicado ese espacio, Facundo? Vamos a arrancar el 9 de octubre. La idea es hacerlo itinerante en distintos espacios durante todo el mes de octubre, noviembre y lo que queda de diciembre. Vamos a arrancar el 9 de octubre en la Plaza de Trinidad. Vamos a estarlo anunciando en días más, pero bueno, te doy la primicia que en la Plaza de Trinidad lanzamos el 9 de octubre con esta actividad. Es decir que después van a ir buscando otros lugares, ¿no va a ser siempre el mismo? No, no, no. Vamos a ir buscando distintos lugares en la capital para llevarlo también a la comunidad y a los distintos vecinos que ven en la capital, en los cuatro distritos y vamos a llevarlo por toda la capital. ¿Ustedes le van a proveer los stands o cada uno tiene que llevar sus cosas para poner justamente su stand? Tiene que llevar cada uno los productos que vendan porque el stand lo montamos nosotros. Es decir, la logística y el planteo de los tableros, de silla, de gaseo y demás lo va a plantear la municipalidad. Lo vamos a hacer nosotros. ¿Cómo están trabajando en cuanto al protocolo, Facundo? Estamos siguiendo la normativa que implementa el protocolo provincial, la Prova de Salud Pública, la Prova del Ministerio de Turismo y Cultura, que es el encargado de revisar y protocolar estos eventos. Pero bueno, de acuerdo a lo que nos marca el protocolo, estamos cumpliendo con todas las normativas y vamos a cumplir la reja tabla, pero sin dejar que nuestros emprendedores puedan trabajar y puedan mostrar su producto. ¿Cómo es para jóvenes? ¿Hay un límite de edad para los que se inscriben? ¿Cómo es el tema? Sí, 18 a 35 años. Eso es lo que lo planteé. 18 a 35 años. Tienen que ingresar a la página Capital San Juan, barra Jóvenes Emprendedores. Van a descargar un formulario, van a llenar ese formulario y una vez que llenen el formulario, nosotros vamos a estarnos comunicando para convocarlos a cada una de las ferias que se realizan los diferentes fines de semana. ¿Y eso tiene una fecha a tope para inscribirse? ¿Hasta cuándo? Tenemos fecha a tope hasta el día 7, o sea, hasta la semana que viene, el 7, jueves 7 de octubre. Bueno, la verdad que... Interesante, está buena. Sí, sí, sí. Darle la posibilidad justamente que los jóvenes de la provincia puedan mostrar su capacidad en cuanto a emprendimiento. Bueno, la verdad que esto, el tema de la pandemia, te ha permitido dejar de hacer lo que estabas haciendo para convertirte en otra cosa. Totalmente, totalmente. Totalmente. Por eso, y cada vez se han creado más nichos, por decirlo, de negocios para los jóvenes con emprendimientos nuevos, con emprendimientos, la verdad, que muy novedosos. Nos ha llamado mucho la atención los diferentes rubros que han instalado los jóvenes y la creatividad que tienen para generar acciones. Y nosotros como municipio queremos generar las posibilidades para que ellos puedan vender su producto a la comunidad, puedan mostrarlo y también, por qué no, concretar la mayor cantidad de ventas posible para que sus emprendimientos crezcan. Dijiste que esta primera feria se va a llevar a cabo acá en la Plaza de Trinidad o Almirante Brown, como se la conoce tan bien. ¿Y el segundo lugar dónde va a ser? Bueno, cuando la gente vaya teniendo más o menos idea dónde van a estar. Tenemos ganas, no es seguro, pero tenemos ganas de votar a Desamparados, de irnos a la Plaza del Grano, ubicada en el Barrio Palermo. Sí. Así que, bueno, tenemos ganas de la segunda feria generarles. Bueno, vamos a estar atentos con la comunicación para que así nosotros podamos difundir justamente esta segunda feria que se lleva a cabo lo que tiene que ver en Capital. Gracias Facundo, todo el éxito. Muchas gracias, siempre muy atento y un saludo a las tardes. Un abrazo. Facundo Valentín, entonces, el subdirector de Juventud de la Municipalidad de la Capital con esta iniciativa de esta feria itinerante para, entonces, los jóvenes emprendedores fundamentales de esto. Bueno, vamos a cambiar.